visitando abelito cuando lo más complicado de la entrada de la oxia territorio uva allí nos mataron las farc, nos mató tres amigos Tere Frenta, Tere Frenta, Ale y Ingrid Huachinahuata Ingrid Huachinahuata, era toda una institución en los estados Ellos eran indigenistas bajador mundial, por eso esa familia cuando mataron me complicó a mí, ya que usted habla ahí, me complicó a mí esa familia ya unieron todos esos tres personajes unieron y acordaron que yo había convidado a esas mujeres y a ese periodista a entregar a la farc, 45 la farc entonces tenía que llamarme, esa le pasó carta al fiscal que tenía que llamarme y agarrarme y meterme 50, 60 años al cárcel ellos hicieron esa manda y nosotros botamos lágrimas en territorio el último día me voy, si hay salvador me salvaré, si no hay salvador no me salvaré por ahí voy a morir en el cárcel pero si salvamos, lloramos segunda noche, tercera noche, cuarta noche hicimos ceremonia en la playa en Los Ángeles, del mar hasta el último día llamamos a fiscal a limpiar los días, usted también está contaminado, contaminado, toxicado toda la enfermedad venga y ahí borrachamos ahí borrachamos y ya en abajo todos los compañeros salimos muy limpiamente, pero ellos con gobierno colombiano y con el OMS entonces tenemos esa historia, esa historia común, una movilización muy grande que jalonó el pueblo Uruguay para que la OMS no entrara a la explotación de los territorios estoy hablando del año 1999-2000 hace 16, 17 años ya pero a partir de ese momento imagínense ustedes en Colombia había una triste tradición triste tradición de asesinato de defensores de derechos humanos pero a partir del año 1999 empieza a generarse una ola de asesinatos de defensores ambientales que también son defensores de derechos humanos pero empiezan las desapariciones de las compañeras del Cali en Cali, la de una compañera de Censal, Censal Agua Viva y en diferentes amenazas a la gente de la represa en Urra, bueno, el asesinato de de Kimi, Kimi y Pernia que también en ese mismo año cuando Berito estaba digamos en la lucha para que no entrara la OMS en el territorio UBA Kimi y Pernia estaba aquí en el Ministerio de Ambiente protestando para que no se construyera la represa de Urra digamos hay una explosión en ese momento en esos años de movimiento ambiental a los indigenistas norteamericanos fueron asesinados por la paz lograron digamos que el tema UBA saliera al mundo y Kimi y Pernia se convirtió en un digamos en la lucha en la lucha de resistencia a la represa de Urra a las represas fue asesinado por Carlos por Mancuso Mancuso reconoce el asesinato de Kimi y a partir de allí empieza a convertirse el movimiento ambientalista colombiano empieza a convertirse en objetivo y empiezan las amenazas empiezan los asesinatos y al día de hoy las amenazas y asesinatos a defensores del ambiente a defensores ambientalistas igualan o superan a los defensores de derechos humanos la pregunta es ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? porque hay una concientización grande en el país y el florecimiento afortunado de un movimiento ambiental que se ha construido durante décadas pero aquí viene una nueva generación nuevas generaciones niños adolescentes más conscientes de la lucha por el ambiente pero eso ¿qué tiene que ver? eso ¿qué tiene que ver con la paz? y aquí viene una de las propuestas nosotros decimos y cuando hablo nosotros lo hablo desde una concepción amplia del progresismo progresistas en diferentes rincones del continente desde Evo Martín Lidera presidente Correa en fin en Colombia Petro yo me siento identificado con esa corriente estamos diciendo en el caso colombiano decimos la constitución de 1991 se queda corta en el tema ambiental frente a los retos que estamos viendo nosotros proponemos que los planes de ordenamiento territorial hoy en todo municipio y ciudad de este país tienen que tener en cuenta y ordenarse en torno al agua y el respeto al agua la constitución de 1991 no dice nada de cambio climático hoy nosotros proponemos que Colombia tiene que ser referente en nuestras ciudades de lucha a cambio climático con la protección del agua pero paralelamente vemos el asesinato ambientalista que protege el agua paralelamente vemos toda la remitida de grandes autos nacionales principalmente las extractoras de oro en explotación en todo el país en una feria de títulos mineros que hizo el gobierno de ambas de las caras y prácticamente barceló todo el país lo que había hasta el más pequeño gramo de oro vendieron eso y esa explotación de oro va a acabar con el agua va a acabar con el agua por eso nosotros decimos que la paz del país tiene que ser también la paz con el ambiente tiene que ser la paz con el agua tiene que ser la paz con los defensores del ambiente del movimiento ambiental y que los nuevos liderazgos que nos procure este país el nuevo país que creemos que queremos que debe surgir en este momento acabada la guerra acabada la barbarie debe florecer desatar el ingenio de la creación del respeto por el otro del respeto por la diferencia ahí el movimiento ambiental tiene que florecer y serán y tienen que ser nuevos liderazgos que el país tendrá que escuchar nosotros proponemos eso y hablando de Bogotá y hablando de Bogotá decimos y por eso nos preocupa tanto y decimos que no es de poca monta el intento de urbanizar la reserva Van der Haag por parte de la administración de Enrique Peñalosa nosotros decimos creemos y así y lo que creemos es construcción del escuchar y de caminar de caminar con Héctor de caminar escuchando no provengo del movimiento ambiental he aprendido en los últimos años he sido más un defensor de derechos humanos plazos pero nos dicen algo elemental si la reserva Van der Haag que es una reserva que tiene más de 50 estudios desde el siglo XX finales del siglo XX XXI que toda la academia digamos los científicos los ambientalistas del mundo han tenido o se han referido más grande de América Latina si esa reserva estudiada con ese potencial un alcalde la echa para abajo la acaba ¿qué pasará con las otras reservas ambientales del país? va a generar un efecto domino que seguramente va a acabar con todas las reservas en todo el país por eso es tan importante la lucha la resistencia contra ese modelo de ciudad que pretende acabar construir sobre humedales y sobre reservas y entonces decimos en Bogotá que la paz que la paz que la paz que es mucho más allá que la firma de un acuerdo que la paz que es mucho más allá de la entrega de unos fusiles que la paz que es mucho más lejos más profunda que la desmovilización de un grupo armado la paz tiene que ver por lo menos en Bogotá con la no urbanización de la reserva esa es la paz y también decimos que la paz en Bogotá tiene que ver con el fortalecimiento de lo público no con la venta de lo público por eso defendemos la empresa de telepublicaciones de Bogotá entonces esa es básicamente nuestra propuesta de esto nosotros claro que decimos sí que le decimos sí a la paz usted perito muchos de nosotros hemos dado nuestra vida nuestros amores pesares esperanzas esperanzas para construir ese momento de la Habana que no es solamente de una élite guerrilleria sino de una élite de gobierno para llegar a ese momento muchos muchos colombianos vieron su vida insistiendo en la salida negociada y dialogada del conflicto armado en Colombia hoy lo vemos pero también decimos queremos y vamos por una paz grande y una paz grande para nosotros tiene que ver con más allá de la firma de un acuerdo la paz grande tiene que ver con transformaciones sociales para este para esta reunión con los hijos de la tierra tiene que ver con que la constitución del 91 reformar la constitución del 91 en lo que tiene que ver con respeto al ambiente con la lucha el cambio climático que eso no está escrito en la constitución del 91 y para terminar esa es una propuesta paz grande sí plebiscito sí paz grande constituyente creemos que después del plebiscito el país tiene que entrar a un gran diálogo nacional con el movimiento ambientalista con el movimiento animalista con las fuerzas políticas todas desde la derecha hasta la izquierda pero con la irrupción de nuevas ciudadanías de nuevos movimientos que hacen parte de este nuevo país y es que el nuevo país se va a construir o va a ser más rico o va a ser más justo en la medida que respetemos el ambiente el agua las cuencas los parques que es la gran potencialidad que obtiene Colombia si no vendrá otra guerra ya la anuncian ya la dicen eso no es un misterio ni es ciencia ficción hace 20 30 años decían el cambio climático eso es cuento chino miren donde estamos hoy hoy decimos las próximas guerras son las guerras del agua y Colombia es una potencia en agua Bogotá aquí no más tenemos el páramo más grande del mundo Suma Paz Suma Paz Cruz Verde con la reserva de agua más grande del mundo creo que creo que eso todavía hasta allá para allá van para allá van y eso solamente se defiende compañeros y compañeras con movimiento organizado y movilizado quiero terminar con esto porque Héctor hablaba de la comunicación de la televisión de un canal en esta maloca en esta maloca cuando yo fui gerente de Canal Capital del Canal Capital de la otrora Canal Capital de la televisión más humana de la cual me siento profundamente orgulloso aquí lanzamos el primer noticiero indígena del país se llamaba Colombia Nativo y Héctor dirigió toda la franja de subrealidades ustedes la la conocen yo yo a Héctor no lo conocía o si Héctor llegó un día a mi oficina me puso el proyecto sobre la mesa y le dije esto es lo que estamos buscando también en Canal Capital una proyección una lectura de América Latina nuestra patria grande es América Latina así a algunos no les gusta así a algunos digan que su patria grande es Miami bueno yo creo que la mayoría Panamá hijos de la tierra nuestra patria grande es América Latina así no lo enseñó nuestro libertador Simón Bolívar así a algunos les dé vergüenza hoy hablar de Simón Bolívar él es nuestro padre de la patria Bolívar y él nos enseñó que América Latina era la patria grande y en subrealidades buscamos una franca de documentales donde pudiéramos identificarnos con América Latina y las luchas y los procesos sociales de América Latina y en esta maloca lanzamos el noticiero de los pueblos indígenas era el primer noticiero en el país y en una ocasión tuve ocasión de estar en la posesión de Evo Morales en la primera y con sus ministros hablábamos alguna vez de cómo es posible que esa nación indígena latinoamericana no tuviera un canal de televisión cuando llego a ser gerente de Canal Capital digo porque concebimos los progresistas concebimos la televisión pública como una interlocución con el ciudadano y también la concebimos como una representación de la constitución del 91 donde dice que somos una nación plural pluridémica y Bogotá es eso Bogotá aquí hay de todo no eso hace rato dejó de ser Bogotá Cachaca y hay costeños sanandesanos en fin creamos el primer noticiero indígena eso tuvo digamos una repercusión importante porque se convirtió en el referente de información y comunicación de los pueblos indígenas del país los presentadores eran una niña guambiana periodistas en veras ingas la dirección estaba en manos de la organización nacional indígena de Colombia de la UNIC en fin todo eso se perdió lamentablemente cambió la administración yo siempre he creído en una máxima de la vida y de la política que es construir sobre lo construido pero estamos frente a una administración que destruye sobre lo construido sin querer decir que la administración anterior haya sido lo mejor nosotros decimos no fuimos a Alicia en el país de las maravillas pero tampoco apocalipsis nada entonces y a partir de allí con Héctor y con otros amigos demostramos que la televisión pública si tiene un papel en este país que la televisión pública tiene que ser un contrapeso a la propuesta de la televisión privada la televisión privada y está bien y lo deben decir el objetivo de la televisión privada es hacer dinero pero en un país como nosotros no nos podemos dar el lujo de entregarle a esa televisión privada que forma o desinforma o de forma la audiencia en un 90% entregarle la capacidad de educar a las próximas generaciones o a nuestros hijos ese contrapeso debe estar en una televisión pública y por eso con Héctor hemos dicho de la ante este país que se abre hoy la posibilidad de un nuevo país donde todos y todas quepamos donde todas las colombias quepan se cree se genere se proyecte la posibilidad de construir un nuevo canal de televisión más amplio y más democrático público si se quiere pero donde tengan participación movimiento social las organizaciones sociales el movimiento ambiental porque hoy no solamente basta todos tenemos derecho a la libertad de expresión pero no todos tenemos derecho a comunicar son dos cosas diferentes entonces hoy pedimos y reivindicamos el derecho a comunicar y el derecho a comunicar se crea teniendo medios de comunicación para que la voz del pueblo indígena del movimiento ambiental de los objetores de conciencia del movimiento social también tenga impacto y sea escuchada por el resto de la sociedad entonces en eso estamos esas son básicamente mis propuestas Héctor yo quiero darle las gracias por escucharme espero no haber sido y no quiero serlo un político aburrido entonces ahí estamos no ha sido fácil para mí no ha sido fácil somos la oposición hoy mínima pequeña pero también toda la vida hemos estado en contravía entonces ahí seguimos muchísimas gracias bueno pero de todas maneras agradezco mucho porque todavía tiene sus ponentes y que miento no está solo en la cama lo digo así entonces bueno ahí ahí escuchamos yo creo que lo de la reserva está claro está claro debe haber un conjunto debe haber unas acciones de los hijos de la tierra porque es cierto que si nos quitan esa reserva ese va a ser una línea que va a ir por las otras por las otras humedales y por todos los yacimientos de agua ya para cerrar y cerrando entonces el abuelo Marceliano Gecone que es el cacique de esta maloca para que abuelo usted cierre este círculo y después el Taita Bayron de Aguaje hará un canto y una limpia para que vayamos en armonía y podamos pensar con claridad todo esto que hemos escuchado de los abuelos y abuelas mayores y mayoras de estos territorios que nos acompañan hoy en esta maloca y que mañana vamos a estar en la plaza Rumichaca con más de 45 procesos de agroecología de más de 13 regiones del país con mercados orgánicos con canastas solidarias recuperando esa plaza y en eso es clave que personas o espíritus que están en ese camino de la política escuchen y vean que es lo que estamos solicitando queremos que esa plaza de mercado sea la plaza de mercado orgánico de Bogotá de nuestros hijos donde podamos conseguir el alimento sano y es la única plaza que no pertenece al sistema distrital de plaza mañana vamos a estar ahí y es una gran fiesta por la vida para que vayamos con nuestros hijos con nuestra familia vamos a tener las jornadas infantiles ambientales va a estar el círculo de la mujer con las abuelas vamos a tener conciertos alimentación nutrición con esa soberanía alimentaria desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde entonces abuelo marceliano así que usted está más loca por favor díganos gracias a todos los que están presentes y que me escuchan yo hace rato hablaba de las cosas de misterio el misterio el padre que hizo todo pero como dicen con un espíritu de espiritual ellos miraron que ellos son espíritu que no es su formación humana miraron entonces también entonces también en nuestros principios de origen dicen los embuelos le dijo al hijo yo hijo ya todo está pero yo quiero que haga su tierra entonces el hijo tampoco quedó pensando pero ya yo tengo que porque se me la tierra más pensó y pensó y pensó y pensó hasta que llegó a la sanbrio las palabras de la mamá por eso muchas veces no entendemos los grandes sanbrio que hay no entendemos porque lo dijo de otra forma que haga su tierra y pensó que la tierra y el hijo la tierra que haga es esto era la maloca eso es lo que dijo haga la tierra haga su cielo es el tejido de arriba para que como tú vamos a dormir sin agua sin frío y nada y la tierra acá en los centicos que estamos sentados que es el pecho de la madre dentro de eso ya dijo usted va a ser mi corazón nosotros somos el corazón de él ¿qué? ¿qué maloca creció? usted le va a ver ahí la cuya con ambicito ahí ahora ya más bien como dijo usted ya perdió era que ninguna más loca de tiempo una cuillita con ambil y doscientos tradicionales entonces dijo bueno la tierra dentro de tierra lo unificó con una pepita de tabaco esta tierra en una pepita de tabaco ¿cuántos se invita a él? esa es la matriz donde tomó toda la semilla de tabaco entonces eso es lo que lo dejó un señal para siempre hoy lo estamos utilizando un señal inaudible pero lo que pasa misterio lo que dio pues eso no sabrá lo otro que da pero esto es ya principio de humano que hasta hoy y hasta hoy estamos utilizando la maloca la cuillita el cientismo y el papá es la cabeza la maloca y el hijo es el corazón y la madre es donde nos defiende todo para como aquí nos cultiva y todo entonces ahí dejó entonces dejó como un reemplazo los estantillos cualquiera los brazos y la pierna los estantillos como un niño cuando lo se tuvo así va a ser la maloca después no se llama maloca no se llama maloca no se llama maloca no se llama maloca que es una gura nalguraico nalguraico quiere decir que por sí mismo se crió por la obra de la madre dentro de esos quedó como se trae es el manguaré ese manguaré lo llama lo comunica y por eso cada mujer es que hablamos porque muchas veces hay un clave hablar cada persona y no lo entendemos el que sabe escuchar qué es lo que está tocando lo entiende entonces así parte de nosotros encerró la obra del padre que es lo que te dicen ya lo que tenemos es la señal que nunca se habla cuánto hace esa maloca en diferentes formas de hacer nuestro humano pero esto es lo que cuentan que es la maloca es la matriz de la madre y nosotros somos el corazón del padre y la cabeza del padre por eso nosotros primero pensamos con la cabeza y la damos en el corazón y que pues nos sentamos en el centro para pisarlos lo que habla quien quiera lo que habla lo que habla lo que habla es fácil por eso nosotros en esta cultura tenemos que enseñar al hijo para que se teque a la mamá porque son que vamos a llevar a la casa entonces eso pues terminó el misterio la obra que ya nos dejó como ya como material para que utilizamos ya lo humano vamos a ver